Hola, ¿cómo están amigos? Bueno pues, ahora se me ocurrió enseñarles un Taku Taku, ¿ok? Vamos a empezar con los ingredientes. Tenemos, bueno, el favorito, nuestro fresco canario, tenemos arroz, arroz ya hecho, tenemos el ajícito panca, después el ají amarillo, ajo, pimienta, comino, la cebolla, aceite. Bueno, y esto de acá tenemos vinagres, ¿cómo se llama? Cebollita, así en julianas. Tenemos otra vez pimienta, comino, la carnecita y tenemos un poquito de cilantro, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, miren, ustedes saben que el Taku Taku se hace de la comida que quedó del otro día. Mis padres decían así, tenían fiesta y quedó frejoles, siempre el frejolito para un asadito o para un guisito, ¿no? Le echaban el frejol canario. Y al día siguiente, pues, quedaba bastante frejol y arroz y mi mamá les decía, y que te doy un Taku Taku. Entonces, todo ya, ya he hecho. Mira, yo tengo, yo hice ayer mi comida, mira, me dice, me quedó esto. Me quedó también arroz. Entonces, ahora le voy a hacer un desayuno para mi hijo, ¿ok? Entonces, vamos a echarle aceite. Eso es para, sea ofreible, para que tenga sabor. Un poquito, será ahí una cuchara, ¿ya? Miren, ahí. Todo esto, el arroz, el frejolito, ya tiene sabor. Lo que vamos a agregar es un poco más de sabor. Vamos a echarle ajito, ¿ok? Su pimienta y su comida, ¿ok? La cebolla. Vamos a dejar que eso caramelice un poquito. Estos ajicitos, le vamos a echarle una cucharita. Esto también, una cucharita. No es cucharita, una cucharita. ¿Ok? Esto fría un poquito. Si ustedes quieren, le echan tomatito también, pero no me gusta a mí el tomate, ¿ok? Vamos a echarle así. Supongamos que ustedes no tienen tomate. Háganle así. Ya no le echen sal, porque supuestamente su frejol de ustedes ya está preparado y ya está todo, ¿ok? Vamos a agregarle un chincito de oreganito para su sabor, ¿ok? Y ya está bien, mira nuestro sofrito. Entonces aquí le vamos a echar el frejol. Miren. Y aquí le echan el arroz. De aquí van a sacar bastante, para varias personas. Miren. Y vamos a echarle todo el arroz. Mira, el arrozito, como ya está hecho, está graneado, ya tiene todo. Entonces, esto. Ahora, miren la cosa aquí. Miren. Ustedes ya lo han preparado así y quieren presentarle bien. Entonces, búsquense una sarténcita. Esto ya tiene sabor, tiene todo ya. Entonces, miren. Yo me busco esto para darle la forma. Aquí, échenle un poquito de... Es como si van a hacer ustedes un panqueque, ¿ok? Para darle forma a nuestro taco taco. Para que sea fácil, es fácil. Para que sea fácil. Agarran, más o menos, para una persona hacer así. ¿Ven? Miren. Así. Y ahí. Ahí. A foguito lento. Yo quiero que tenga un doradito. Hay que dorarle. ¿Ok? Miren. Para darle una buena presentación. ¿Ok? Dejemos que dore. Y de aquí todavía puede ser hasta para tres personas. ¿Ok? Que dore. Como todo ya está cocinado, no hay problema. Solamente es darle un color aquí al guiso para la presentación. ¿Ok? Y queda bonito. Ahora esto lo vamos a voltear. ¿Ok? En este plato. Háganlo así. ¿Ok? Ay. Carijo. Bueno, está bien. Ahora, vuelvanlo a poner. Aquí. Vuelvanlo a echar. ¿Ok? Con cuidado. En este plato. Eso es. Dejemoslo que dore. Miren. Ahora ya está doradito ya. Entonces vamos a poner la plato que es donde quede. Vamos a servir. ¿Ok? Así bonito. Miren. Ustedes lo acomodan bonito. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer nuestro bistec. Vamos a aderezar nuestro pedacito de carne. ¿Ok? Ustedes saben que es para cada persona. ¿Verdad? Entonces vamos a echarle comino. Un poquito. A su gusto. ¿Ok? Así. No un poquito nada más. Aquí. Así. ¿Ok? Un bistecito. Ajito. Ajito se echa. Un poquito de pimienta. Un poquito de ambos lados. ¿Ok? Y le voy a echar un poquito de esto. Este es este. ¿Cómo se llama? Ah, yo ya estoy vieja. Vinagre. Eh, vinagre. Ya, mi sartén ya está ya caliente. Así, para que no se queme. En esta sartén chiquita, eche el ejeitito. Echenle la cebolla para sofreírla, ¿no? Para, para, para poner encima de la carnecita. Si no quieren, pueden hacerlo también solo. No hay problema. Pero vamos a hacerlo aquí. Un poco de esto. Y, un poco. Igual, su cebollita. ¿Cómo se llama? El ajito. Y aquí, solamente, vamos a echarle un poquito de pimienta. Y, en el video. Ok. Igual, ahí. Así nomás. Poquito nomás. Eh, ¿cómo se llama? De vinagreito. Oye. Ya, la carne, ya ves. Ok. Ok. Miren. Ahí. Ok. Así, vamos a sacarle esto también, pues. Y, a ver. Ahí. Vamos a echarle un poquito ahí, adornando nuestra comida. Ok. Y, después, le echamos este verdecito. Miren, le va a dar color. Ya. Eso es para un desayuno. Mi mamá le daba así a mi padre. Pero, miren. Así quedó. Ustedes lo pueden hacer mejor. No hay problema. Porque, ustedes saben, es cuestión de criterio. Lo hacen bonito. O, en el... Si tienen habilidad en su mano, le hacen así. Bueno. Pero, esto está rico. Vamos a probarle, ya. Primero vamos a probar esto, ya. Vamos a ver. ¿Qué tal es? Mmm. Qué rico. Doreadito. Ay, qué rico. Y su carnecita. Y su pancito. Delicioso. Ya lo trae. Pues está rico. Bueno, pues, amigos. Háganlo. Porque es delicioso. Lo que se queda, no lo bote. Háganlo. Ok, amigos. Nos vemos. Voy a pensar qué les voy a dar, ¿ok? Y qué vamos a hacer. Bye, mi amigo. Los veo. Muy bien. Les voy a enseñar esta palabrita en quechua, para el perrito. Si ustedes no quieren que esté aquí el perro, entonces les decía, salse aquí perro. Y yo soy chascha, así. Yo soy chascha. Yo soy chascha. Así. Entonces, los pelos de cora cora entienden quechua. Este no entiende, este abre inglés. Boomer. Vamos a darle un pedacito de esto. ¿Sí? ¿Ok? Good boy. Bueno, amigos. Bye.